El miércoles pasado se aprobó un proyecto de ordenanza ampliando el cuadrante de Zona Calma. Objetivo, bajar la siniestralidad vial, vivir en una ciudad más amigable, que convivamos todos, ciclistas, motociclistas, automovilistas, todos, peatones. Hemos ampliado desde Zona Norte, la calle Entre Ríos, Zona Sur hasta la San Luis, Alvear y Bicentenario. Y hemos pedido, por supuesto, también que el Ejecutivo Municipal realice una campaña de concientización, de educación vial, que ponga la cartelería correspondiente, para que realmente se lleve a cabo la Zona Calma. Pero también quería comentarles que no solo estoy trabajando en el macrocentro. Me decían, concejal, usted... No, estoy trabajando también para que existan zonas calma en los barrios. Nosotros vamos a los barrios y qué es lo que nos piden, más allá de otros problemas que tienen nuestros vecinos, reductores de velocidad, semáforos. ¿Eso qué significa? Que los vehículos circulan a mayor velocidad. Y es lo que produce los siniestros viales. Hay un estudio de la ONU donde dice que a menor velocidad, menor siniestralidad. Ese es el objetivo. Yo, desde que estoy acá, que integro la Comisión de Tránsito, trabajo permanentemente en estos temas, ¿no? Bueno, para darles una mayor seguridad a nuestros vecinos. Por lo pronto, seguir trabajando para que esta iniciativa se empiece a replicar en cada uno de los barrios. Tal cual, también soy autora de proyectos para crear peatonales en los barrios. Ya se aprobaron dos, en el Tribuno y en Ciudad de Milagro, en las principales calles de esos barrios. Y crear la zona calma alrededor de esos barrios, para que los automóviles circulen hasta 30 kilómetros por hora. Esos son proyectos que estoy trabajando al respecto, ¿no?